Tú eres el amor que me da vida, me lleva a volar Tú eres el amor que me da vida, me lleva a volar Y al infinito y más allá, tu amor quiero volar Señor, el poeta lirical, mi Dios Y tú lo llenas todo, tú lo ordenas todo Yo te busco, por siempre, yo te puedo sentir en mí Y tú lo llenas todo, tú lo ordenas todo Yo te busco, por siempre, yo te puedo sentir en mí Porque tú eres el amor que me da vida, me lleva a volar Y al infinito y más allá, con tu amor quiero volar El Señor, mi Dios Y al infinito y más allá, con tu amor quiero volar El Señor, mi Dios Ya tú sabes quién fue, este el DJ7 El poeta lirical, DJ7 Díselo Díselo Porque tú lo llenas todo, tú lo ordenas todo No, siempre... Díselo Díselo Tú eres el amor que me da vida